A nosotros nos importa mucho el que no haya homicidios, lo más importante es la vida, eso es lo que vemos diario, los homicidios cometidos en todo el país. Hay veces que de las 32 entidades en 16 hay cuando menos un homicidio y en 16 hay cero homicidio. Entonces, esto es alentador, porque en la mitad de los estados, porque también puede ser que se tenga la percepción de que la violencia está generalizada. Si se ve en el caso del país, se concentra y en el caso de homicidio también el porcentaje mayor se da en la delincuencia organizada o la llamada delincuencia organizada. Y lo que les decía de Guanajuato, porque no hablo al tanteo, de 75, 8, 12 por ciento. Pero a ver, la otra lámina de hoy, sobre cuántos de los 75 tienen que ver con delincuencia organizada. Esto es importante porque estamos hablando de bandas delictivas. Establecidas, hechas de tiempo atrás, que son las que nos están costando más trabajo. Gracias. 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 Gracias.